Con un cielo triste, opacado por el humo, es como hoy se vivió el día en partes del condado de Los Ángeles. A mí me arren mucho los ojos. Tengo asma y mis ojos también me lloran mucho y el calor me hace mucho daño, me siento sufocada. Son algunos de los problemas que sufren las personas y es que los incendios siguen consumiendo terreno en las áreas de la cañada Azusa y Gemet, afectando seriamente la calidad del aire. Para que usted tenga una idea de lo que puede estar respirando, es esto, pura ceniza. Así que si lo ve o lo huele, evítelo. Cuando uno respira, respira esas partículas y se depositan en los pulmones. Hacen un poco más de mocosidad, les da tos y es cuando pueden tener efectos secundarios. Si usted tiene planeado salir este fin de semana a la playa, alberca o el parque, las autoridades recomiendan que permanezca adentro de su casa, debido a que las malas condiciones ambientales persistirán, ya que los incendios podrían continuar hasta la próxima semana. Así que es tiempo de convivir con la familia. Viendo movies, viendo la tele. ¿A ti te gusta ir al cine? Sí, pero ahorita que no se puede salir, mi mamá solo compra movies, las vemos. Jugar con los niños, con las criaturas, ¿verdad? Y hasta entretenerse en jueguitos para niños, leerles historias, cosas así. ¿Ha sufrido de problemas respiratorios, de corazón o es de edad avanzada? Suspenda por el momento actividades en el exterior. No se preocupe, porque hay mucho que puede hacer. Salir de aquí, del Valle de San Fernando, a otras ciudades que no estén aquí cortito al lugar. Los lugares en donde hay museos, lugares de entretenimiento, culturales, donde además de entretenerse puede aprender muchas cosas importantes. Existen muchas opciones para que usted y su familia la pasen bien. Lo más importante es no poner en riesgo su salud. Emila Jiménez, En Contexto.